El Pico Hola, señor Juan, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Tú listo? No ¿Cómo hacemos para apretarla? ¿Usted que tiene fuerza? ¿Así la puede apretar? ¿Sí? Se les lesionó la bicicleta, se les jodió. Ahora sí. Y por lo que vi eso, grave, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para apretar? ¿Vamos a entrar? ¿Nos vemos? ¿No? ¿No? ¿Necesitará? ¿No? ¿Komoda? ¿Qué es lo que hace? ¿Vamos a entrar? ¿En esta forma? ¿En esta forma? ¿Vamos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!